En el complejo edilicio Jardín Botánico de la UNCE se realizó un acto por el Día de los Recursos Genéticos. Como parte de esta ceremonia se concretó la firma de un convenio marco de cooperación entre la UNCE y el Ministerio de la Producción de la provincia, como así también un convenio específico entre la Facultad de Ciencias Forestales y la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero. Mediante ambos convenios se buscará fortalecer lazos de cooperación interinstitucional entre los que se prevé el acondicionamiento y equipamiento del Banco de Germoplasma de Especies Forestales de nuestra universidad para cosechar, procesar, almacenar y conservar germoplasma vegetal en óptimas condiciones. Durante este encuentro se brindaron homenajes a la vida y obra de la ingeniera Fidelina Abrandenoid y del doctor Carlos López, colegas que formaron parte de nuestra comunidad universitaria y que contaron con una destacada trayectoria académica, dejando huellas en las futuras generaciones dentro de las ciencias forestales. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE tuvo lugar el acto académico en el que se otorgó la distinción al mérito a la doctora Amalia Josefina Gramajo de Martínez Moreno y a Hugo Norman Martínez Moreno. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria formaron parte de esta emotiva ceremonia organizada por la Secretaría Académica, a modo de realizar un reconocimiento póstumo al matrimonio Martínez Moreno por su incansable trabajo en la investigación, rescate y difusión de la identidad histórica, antropológica, arqueológica y cultural de nuestra provincia. En este marco se compartieron mensajes y reflexiones junto a colegas, amistades y familiares de las figuras homenajeadas en este encuentro. Una distinción realmente muy importante por esta universidad como casa de altos estudios y la valoración de todos los trabajos de investigación que han realizado nuestros padres y la valoración también de todos los trabajos escritos, sus libros, como aporte a la sociedad y a la cultura de Santiago del Estero. Desde el aspecto arqueológico, el aspecto histórico, el folclore como ciencia, la religiosidad popular, la historia de la iglesia, son distintos puntos que ellos han abarcado desde distintas regiones de la provincia. Han generado discípulos con espíritu de investigadores y han sido tan generosos que ese abrir el camino de la cultura de Santiago, yo a veces me siento muy sorprendida porque son todos los días que uno recibe saludos, recuerdos, están presentes permanentemente. Más allá de los recuerdos familiares, en la sociedad han dejado mucho, tanto en la cultura como en sus gestos hacia abrirse en todas las investigaciones y compartir. Y la gente reconoce. Eso es lo más valioso. Fiel a su espíritu reformista, la comunidad de la UNCE, a través de sus claustros, participó activamente del acto eleccionario para la conformación de los cuerpos colegiados directivos y el Honorable Consejo Superior. Se han abierto los comicios a las nueve de la mañana puntualmente, sin ningún inconveniente. Esta, como en cualquier instancia democrática, la verdad que hay que celebrarla, digamos, ejercerla con total responsabilidad. En esta oportunidad se eligen representantes en todos los claustros. En especial en la Facultad de Agronomía se elige además representante por el claustro de profesores. En el caso de la Facultad de Agronomía se eligen también por el claustro de estudiantes, tanto representantes para el Consejo Directivo como para el Consejo Superior. No hay listas que se hayan presentado por el claustro de egresados, entonces en ese caso no. Sí, en otras facultades también se está eligiendo, en ese caso, su representante. Y no docentes también, tanto para el directivo como para el superior. En cuanto al Consejo Directivo, el funcionamiento es amplio. Todo lo que es actividad académica, cualquier incidente que no esté normado y que necesite resolverse por las autoridades, problemas de alumnos, modificaciones de reglamentos, normativas, proyectos en general que hacen a la labor docente, no docente y sobre todo de estudiante también se debaten en el seno del Consejo Directivo. Y bueno, en el superior aún más, digamos, porque según el ámbito, digamos, si es interno dentro de las facultades o, digamos, en el ámbito de universidad en general. Entonces es muy importante que cada claustro tenga su representante para velar justamente que los intereses efectivamente de cada uno estén representados y que se defiendan de la mejor manera.